Profesor, ¿cómo está? Un gusto hablarlo, Rodrigo Celorio, de TUDN. Profesor, con el marcador, así es difícil, tal vez, hablar y encontrar resultados, pero ¿qué encuentra después de este partido? Viene de un partido muy bueno, que se hace contra Seattle, el de enfrente es el equipo más goleado del MLS. ¿Qué pasó este día frente a San José? Sí, bueno, te agradezco la pregunta y ofrezco a los demás una disculpa por no contestarles más, contesto tu pregunta, hay poco que decir, hay mucho que analizar claramente, un primer tiempo muy malo en todos los sentidos que tenemos que revisar, y nada, de esas noches que nada te sale, pasamos de una noche donde todo salió a donde una nada salió, estas cosas pasan en el fútbol, claramente nos corresponde analizar y atender los porqués sucedieron, no hay mucho que decir, y por lo tanto te responderé a ti ahora, un pésimo resultado, no es la forma en que nos queríamos ir de la liga, teníamos la ilusión de seguir avanzando en la copa, pero bueno, no hicimos lo necesario para conseguir ese objetivo, y listo, nos tenemos que marchar confiando plenamente en que hoy toca aceptar, aceptar, analizar, trabajar, sabiendo que este equipo tiene cimientos fuertes, bases fuertes, ya forjadas en casi un año, y sobre todo seguir creyendo, seguir creyendo que las cosas en la liga van a reanudar de buena manera, y que vamos a poder seguir avanzando con este proyecto que tiene muchas cosas buenas, y que hoy claramente, pues no, no queda ninguna de ellas evidenciadas, ¿no? ¿Se puede cambiar el chip rápido? Sí, hay tiempo, sí, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo, a ver, tuvimos la capacidad de cambiarlo de Minnesota, que fue durísimo también, ¿no? Anímicamente fue muy duro, por cómo se dio, tuvimos la capacidad de cambiarlo para hacer, claramente sabremos retomar la liga, y volver a ser el Necaxa que hemos sido durante más veces, ¿no? Ya nos había pasado en otra ocasión, y no importa quién estemos enfrentando, claramente pasa por nosotros, es decir, por nuestra capacidad de concentración, de aplicación, nos costó muchísimo adaptarnos a la cancha, nos resbalamos, revisan los primeros goles, hay resbalones por todos lados, y no es pretexto, pero pues ayer no la pudimos usar, no nos la prestaron, pero claramente salió todo muy mal, pero confiando plenamente, como te digo, que las bases sólidas que tiene el equipo, para listo, ya está, dejar atrás está el Ixcop, final de cuentas, es una mejor Ixcop que la del año pasado, no nos gusta para nada lo sucedido, nos apena, nos avergüenza, así están todos ellos allá adentro, igual que yo, avergonzados, porque siempre hemos exaltado ese ADN y esta lucha, es lo que más he remarcado yo, y hoy en el primer tiempo, en el segundo sí, en el segundo sí cambió mucho la actitud, y tal vez se pudo haber ido hasta en cero el equipo, ¿no? Ahí al final ya no se logró resolver eso, pero eso es lo que hemos resaltado, y estamos apenados, apenados por eso, pero vuelvo, conscientes de que hay mucho que analizar, mucho que trabajar, seguir creyendo en las bases firmes que tiene este equipo, este proyecto, y listo, cerrar la Ixcop y volvernos a preparar para reanudar la liga. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Breves, ayunos con la conversación.